Y esa mirada, esa sonrisa y cantadora Y me va agilizando su canya Y me va amando a la distancia Por no ver en verdad Por tener nada Y mi dios que no eres la santa me apresa Por el asanto de la mente Por que suerte lo va a veces que la huevo y la voz ¡Gracias!